Tokyo Ghoul decepciona a sus fans y te doy tres razones para creer que no tendremos un remake. Así es, nos engañaron a todos. Pues recientemente la franquicia de Tokyo Ghoul había anunciado un grandioso proyecto. Esto debido a su décimo aniversario, lo cual muchas personas realmente esperábamos un remake. Y tú te preguntarás, ¿por qué esperábamos esto? Bueno, pues deja que te ponga un poco en contexto. Siendo que en la segunda temporada de Tokyo Ghoul habían tenido un ligero cambio en elión. Por no decir que se fue toda la chingada con esa segunda temporada. Siendo que todo lo que fue la historia literalmente cambió en ese momento. Después tuvimos Tokyo Ghoul rey, pero no fue lo mismo. Intentaron adecuarlo a lo que fue la historia real, pero pues no les funcionó la jugada. Siendo que en ese momento, pues, todos empezaron a odiar al estudio Pierrot. Quienes fueron los que dirigieron la animación de esto. Pues en esta ocasión, después de 10 años, muchas personas esperaban algo. Y era un reinicio de la franquicia. Algo que les pudiera dar realmente el final y toda la historia que literalmente queríamos. Una historia bien contada, ya que muchos decían que incluso podías mejor leer el manga y evitar la animación. Así es, el manga literalmente está muy bueno. La historia es interesante, pero no lo supieron adaptar al anime. Literalmente una temporada es nada del manga. Siendo que tuvimos una pequeña cuenta regresiva. Esto en Twitter o en Nets para los nuevos. Donde tuvimos estas imágenes. Y muchas personas, en serio, en serio esperábamos que pasara algo más. Pues, tuvimos solamente esto. Y es que debido al décimo aniversario del anime, será presentada una exhibición con una experiencia inmersiva. Esto debutará en octubre de este año. Aunque, obviamente, se va a encontrar en Japón. Pero, qué novedad. Este anuncio dejó completamente decepcionado a todos los fans. Obviamente, todos nos íbamos a enojar. Creo que más de uno estaba esperando algo más. Pero, muchos fanáticos realmente se preguntaban una cosa. ¿Acaso es que en algún momento tendremos un remake? ¿O acaso nos quedaremos con ese mal sabor de boca que fue el anime de Tokio Ghoul? Específicamente la segunda temporada. Bueno, no te preocupes porque aquí te contaré las tres razones por las cuales no tendremos un remake nunca, nunca, nunca de Tokio Ghoul. Lo primero es que el estudio Pierrot, el estudio encargado de la adaptación al anime, había sido fuertemente criticado por el manejo de esta serie. Es posible que el estudio ni tan siquiera esté interesado en invertir en una franquicia que no les funcionó, debido a que eso requiere de tiempo y recursos. Algo que tampoco creo que les interese. Obviamente, creo que lo mejor sería venderle la franquicia a otro estudio de animación para que pueda realizarlo. Ok, no justifico literalmente a Pierrot porque ellos fueron los que dijeron Bueno, vamos a hacer lo que queramos en lugar de esperarnos a que la historia avance y poder tener algo más. Obviamente el estudio Pierrot fue el encargado de hacer esto. Y es que es buena idea vender los derechos a otra persona para que literalmente hagan un anime digno. O no sé, simplemente es esa parte que, bueno, se aferran tanto a la idea de que les salió mal, pero ¿por qué les salió mal? Es una adaptación que ellos hicieron, así que no queda otra razón por la cual decir Oye, nosotros hicimos literalmente algo mal. Así que, es raro. La segunda razón es que la editorial Suecia, como la propiedad oficial de los derechos del manga, pues debe de tener un rol indispensable para las nuevas adaptaciones. Siendo que, obviamente, tiene amarrado a todo aquel que quiera trabajar con la franquicia de Tokugool. Podría ser que las propiedades de la editorial estén enfocadas en otros proyectos que sean un poco más rentables. Siendo que, ok, volvemos a lo mismo. Puede que el estudio Pierrot quiera corregir los errores que tuvieron antes. Pero si la editorial que Suecia no lo permite, pues tampoco vamos a tener anime. Y es, creo que lógico que no tengamos un anime si creo que hay proyectos que a lo mejor en este momento son más rentables. Creo que la generación que vivió todo lo que fue Tokugool, pues ya estamos grandes. Literalmente, por no decirlo de otra manera. Y es que cuando ves esta imagen no te recuerda algo en específico, una época donde teníamos este tipo de animes. Y ahora son más isekais, eh, cosas de cada quien, pero, pues, ni modo, pues. La tercera razón son las casas productoras. La decisión sobre los remakes también involucra a casas productoras que financian y distribuyen el anime. Podría haber una falta de interés o apoyo financiero para rehacer este tipo de series. Y, obviamente, hacer una adaptación animada. A pesar de la fuerte crítica que ha recibido actualmente, creo que una de estas tres sí es indispensable. La cual son las casas productoras. Obviamente, es una franquicia que ya llevó su tiempo y acabó. Realmente, no les beneficia tanto. Ok, por la nostalgia, pero creo que para eso también la nostalgia tiene que pasar mucho tiempo. Y en este caso, no ha pasado tanto tiempo. Sí, son 10 años, sí, ya lo sé. Pero, realmente, es muy poco tiempo para que una franquicia regrese. Puede que en otros años tengamos un remake de esta franquicia. Como lo fue Rami Medio, pero, literalmente, ¿cuánto tiempo pasó? No sería raro, pero también tendría que pasar mucho tiempo. Es una franquicia que marcó a muchas generaciones, claro que lo fue. Pero creo que aún falta mucho tiempo para que esto ocurra. Y esto es tener un remake. O posiblemente nunca lo tengamos. Aún así, muchos fanáticos realmente estaban esperando algo más. El regreso de Kaneki. El regreso del güey que hacía esto. Y, admítelo, tú también hiciste esto porque pensabas que se veía bien. O se veía interesante. O te ibas a ver cool, no sé. Tal vez hacías eso. O te sentabas como L. O querías ser como Kirito. O te ibas a ver cool, no sé.